16 al 20 de Marcos 1. Evangelios según San Marcos capítulo 1 versículos 16 al 20. Marcos 1 versículos 16 al 20 declara la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, se está refiriendo a Jesús. Y dice el verso 17 de Marcos 1. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí de nuevo tenemos a nuestro Señor Jesucristo en acción. La semana pasada nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo iniciando su ministerio, predicando el Evangelio del Reino. El Reino había sido inaugurado porque el Rey de ese Reino ya había llegado. Y este Rey que es Jesús, inaugura este Reino predicando el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que Dios mismo se introduce en la historia de la raza humana para salvar a hombres pecadores, perdidos, sin rumbo, sin Dios. Y este Rey, llamado Jesucristo, predica un mensaje con total autoridad. Y luego de esa buena nueva, Él realiza una demanda o hace una demanda. Nos explica cuál es la respuesta que el pecador debe tener al escuchar el Evangelio. Y esa demanda que Cristo presenta es, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero ahora vemos a Jesús caminando junto al mar de Galilea, llamando igual con total autoridad a cuatro discípulos a dejarlo todo para seguirle a Él. Y el título de mi sermón es, la autoridad de Jesús, dos puntos, sígueme. Y el escenario que nos describe el Evangelista Marcos es sumamente interesante. Marcos nos presenta a Jesucristo buscando a estos discípulos en el mar de Galilea. Tenemos a Jesús por segunda vez en Galilea, como lo estudiábamos el domingo pasado. Y es Él quien se dirige a buscar a estos cuatro pescadores. Allí en el mar de Galilea, y es importante destacar, mis amados hermanos, que el mar de Galilea es en realidad un río de agua dulce. De unos 21 kilómetros de longitud y unos 13 kilómetros de ancho aproximadamente. Y lo interesante de este río de agua dulce es que a pesar de su tamaño, el mar de Galilea era un centro pesquero de mucha importancia para la época. Muchos iban allí a pescar. Eso se llenaba de barcos, de barcas para pescar. Había una gran variedad de peces allí en el mar de Galilea. Tanto así que algunos afirman que muchos de los peces que se encontraban allí en el mar de Galilea no se encontraban en ninguna otra parte del mundo. Sin duda alguna era un centro pesquero y había mucha gente allí. Por lo tanto, como el mar de Galilea era un centro pesquero, estaba lleno de personas, estaba lleno de barcas. Imagínense llegar allí usted al mar de Galilea y ver tantos pescadores con experiencia trabajando duro. Y una cantidad de barcas en todo el mar de Galilea. Y nosotros tenemos a Jesús acercándose allí en medio de todas esas barcas, en medio de todos esos pescadores. Pero Él va específicamente a buscar a cuatro hombres en medio de toda esa multitud. Y Él llama a estos cuatro hombres y lo hace únicamente por el puro afecto de su voluntad. Cristo llama a estos cuatro hombres de manera soberana, por pura gracia. Ellos no tenían nada especial. Dice Marcos 1, verso 16, volvamos a leer. Andando junto al mar de Galilea, Jesucristo vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dice el 18, luego que Cristo los llama, dejaron todas sus redes y le siguieron. Y miren el 19, pasando de allí un poco más adelante, el mismo día y en el mismo mar, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, también le siguieron. Marcos presenta en esta porción una especie de sándwich. En la primera parte tenemos el primer pan, nos hace el llamado de Simón y Andrés. En la última parte, el otro pan, tenemos el llamado a Jacobo y a Juan. Y en el centro tenemos el clímax de nuestra narrativa. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús llama a Simón y Andrés, quienes eran hermanos, y llama a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, quienes eran también hermanos. Él llama a un par de hermanos a seguirle por completo. Y es importante resaltar, cuando nosotros estudiamos este evento, que esta no es la primera vez que estos cuatro hombres se topan con Jesús. Esta no es la primera vez que estos cuatro hombres son llamados por Jesús. No es la primera vez. Recuerden que estamos en el segundo año del ministerio de Cristo, en Galilea. Y para nosotros entender o ver acerca del primer llamado, nosotros tenemos que ir a otro de los evangelistas. Y ese es el Evangelio según San Juan. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Más adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35, y luego leemos más adelante el 40. Dice Juan, capítulo 1, versículo 35, lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían, ¿qué? Seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y si leemos más adelante, encontraremos también el llamado a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. Entonces, aquí tenemos a estos mismos discípulos, que se nos mencionan en Marcos 1, 16. Los tenemos aquí en Marcos, en Juan 1, siendo llamados también por Cristo. Solo que aquí en Juan, tenemos la primera vez que ellos son llamados. Ellos vienen a Cristo, y esto sucede específicamente en el primer año del ministerio de Jesús. ¿Estamos claros hasta allí? Y un siervo del Señor decía, que el ministerio de Jesús se puede describir en tres años, con el siguiente énfasis, en cada año. El primer año es el que algunos llaman el año desconocido de Jesús. ¿Por qué? Porque en este año no encontramos ningún tipo de oposición contra Jesús. En ese primer año, Jesús no había causado muchos problemas para los rabinos de aquel tiempo, ni para las multitudes de aquel tiempo. Y luego nos encontramos con el segundo año, que algunos teólogos llaman el año de la popularidad. En este año vemos a las multitudes seguir a Jesús. Nosotros vemos en este segundo año, se destacan las sanaciones y las grandes expulsiones de demonios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama el año de la popularidad. Pero tenemos un tercer año, que lo vamos a ver cuando estudiemos más adelante el Evangelio de Marcos, que algunos llaman el año de la oposición abierta. En este tercer año, los rabinos habían perdido muchos adeptos, gracias a Jesús. De hecho, aquellos que llegaron a seguir a los rabinos de aquel tiempo, dijeron, este, hablando de Jesús, enseña con autoridad, algo que no hacen los escribas y los fariseos. Y esta pérdida de adeptos, crea gran oposición de parte de todos estos hombres, hacia Jesús. Así que tenemos en Juan 1, llamando a los discípulos en el primer año, ellos le dicen, síganme, luego que Juan dijera, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego llegamos al segundo año de Jesús en Galilea, y tenemos a Jesús de nuevo llamando a estos discípulos. Y la pregunta que surge en nuestras mentes es, ¿qué diferencia hay entre el primer llamado y el segundo llamado? Bueno hermanos, en el primer llamado que Jesús le hace a estos discípulos, efectivamente ellos le siguieron, pero ellos siguieron trabajando y echando sus redes. Pero en este segundo llamado, Jesús le está haciendo un llamado a tiempo completo, a que dejen las redes, a que le entreguen todo por él, a dejarlo todo por seguir a Cristo a tiempo completo. Esa es la diferencia entre el primer llamado, entre el primer encuentro y este segundo encuentro. Aquí en Marcos 1, versículo 16 en adelante, Cristo les está diciendo, dejen las redes, dejen todo por completo, no va a ser como la primera vez. Hoy ustedes se van a dedicar a tiempo completo para servirme a mí. Y la pregunta que surge es, ¿quién es este hombre que es capaz de llamar a estos cuatro pescadores y que ellos no se resistan en nada? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que está aquí diciéndoles, venid en pos de mí, dejen el trabajo de toda su vida, dejen el sustento de sus hogares, para dedicarse a servirme a mí por completo. ¿Quién es este hombre que hace este llamado al cual ninguno de estos cuatro pescadores, ni Simón, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan pudieron resistirse? ¿Quién es él? La Biblia declara que este es el Mesías, que él es el Rey de Reyes, que él es el Príncipe de Paz. Pero para ser más específico en el contexto de Marcos, Marcos inicia su Evangelio diciendo, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego al él salir de las aguas, luego de ser bautizados, escucha la voz del cielo de parte del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, este es el Hijo de Dios, investido de una gran autoridad. Así que aunque encontramos en este texto de Marcos, el llamado a los discípulos, lo que Marcos quiere destacar aquí es la autoridad de Jesús al llamar a estos hombres. Ese carpintero de Nazaret, no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, está investido de una gran autoridad, de la cual ningún hombre o mujer en este mundo se puede resistir. Cristo no hace cualquier llamado, Cristo hace un llamado eficaz. Solo alguien que posee una autoridad como esta, con tan solo decir una palabra, venid en pos de mí, puede hacer que los corazones de los hombres le obedezcan inmediatamente, solamente él, más nadie. Y dicen el 17 de Marcos 1, Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y es interesante el detalle que nos da Marcos, porque es Cristo dirigiéndose al mar de Galilea a buscar a estos cuatro pecadores, que eran pescadores. Y esto era un poco contracultural, ¿saben por qué? Porque eran los discípulos los que buscaban a sus maestros. En aquella época era el discípulo quien escogía quién iba a ser su maestro. Y de hecho, cuando un discípulo quería que algún hombre fuese su maestro, se acercaba a ese maestro con mucho respeto, y a veces hasta distancia. Por respeto. Y le decían algo así como esto, Maestro, ¿pudiera usted considerarme como parte de su grupo de discípulos? ¿Es que yo quisiera recibir sus enseñanzas? ¿Será que puedo, maestro? Pero aquí vemos algo diferente. Porque es el maestro de maestros, quien se acerca a buscar a estos discípulos, a llamarlos a servirle. Es por eso que en un momento Cristo pudo decirles con total veracidad a ellos, ¡Ey! Vosotros no me elegiste a mí, yo los elegí a vosotros. Porque fue Él quien fue a buscarlo. Fue Cristo quien tomó la iniciativa. Y esto es importante, hermanos y amigos, acá. Porque tú nunca buscaste a Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Porque Él siempre toma la iniciativa. Nosotros nunca estaríamos dispuestos, ni podemos, ni queremos buscar la iniciativa. Y el maestro de maestros les hace un llamado a estos discípulos, diciéndole, ¡Venid en voz de mí! Era un imperativo, es un imperativo. Es un mandato. ¡Síganme! ¡Vengan tras mí! Esa es la idea del texto. ¡Síganme! ¡Vengan tras mí! Y como bien decía un siervo de Dios, Cristo no empuja a sus discípulos a dejar las redes como si fuese una especie de dictador. Sino que nos seduce santamente a seguirle. Eso hace Él. Y hermanos míos y amigos que están aquí, Cristo no les está planteando a ellos varias opciones para que ellos tomasen la que mejor les parecía. La que era más cómoda para ellos. No, es un imperativo, es sígueme. Es un llamado radical. La semana pasada vimos a Cristo haciendo un llamado radical. ¿Se acuerdan? Arrepentidos y creed. Y ahora Cristo hace otro llamado radical. ¡Venid en voz de mí! Es radical. No hay opciones. No hay alternativa. Es eso lo que Él manda a que tú y yo hagamos. Y estos cuatro pescadores, al escuchar las palabras del Hijo de Dios con total autoridad, empiezan a discernir cuál era la voluntad de Dios para ellos. Al ellos escuchar la voz de Jesús. ¡Venid en voz de mí! Y yo os haré pescadores de hombres. Cuando ellos escuchan esas palabras de Cristo, ellos empiezan a entender, esta es la voluntad de Dios, que sigamos a su Hijo radicalmente. Y es de eso precisamente de lo que se trata el cristianismo. De seguir a Cristo. Alrededor de los años se han levantado grandes hombres de Dios. Grandes movimientos piadosos. Pero el cristianismo no se trata de seguir ni a esos movimientos ni a esos hombres. El cristianismo se trata de seguir a Cristo. Al momento en que tú estás siguiendo un hombre, dices amén a todo lo que te dice ese hombre. Ese hombre es como una especie de Dios para ti. Encuentras tu plenitud y seguridad en ese hombre, inmediatamente tú acabas de salirte del cristianismo. Porque estar dentro del cristianismo es seguir a Cristo. Cuando ya tú empiezas a ser de un hombre tu ídolo, tu celebridad, a que lo que todo él dice es amén, por encima de las palabras de Dios y el testimonio de Cristo, tú estás fuera del cristianismo, aunque digas estar dentro. ¿Escucharon eso? Como bien decía el pastor John MacArthur, tanto la iglesia como el mundo, al parecer cambiaron la noción de liderazgo por la de celebridad. Hoy estamos buscando una celebridad, algún hombre a quien adorar, a quien rendir nuestras vidas y nuestro tiempo. Y eso no es cristianismo. El cristianismo es sinónimo de seguir a Cristo y únicamente a Cristo. Pero como les dije antes, era contracultural que el maestro fuese al trabajo de sus discípulos, a llamarlos a que les sirvieran por completo. Pero ¿saben qué? Había otra cosa que Cristo hace o hay otra cosa que Cristo hizo que es contracultura. Porque en aquel momento esos discípulos, luego que el maestro decía, sí, está bien, tú serás mi discípulo a partir de hoy. ¿Saben cuál era la regla? Que los alumnos debían mostrar fidelidad, era a la ley de Moisés y no a su maestro. ¿Y saben qué les dice Cristo? Es a mí a quien deben mostrar fidelidad. Cristo les dice, es a mí a quien deben seguir. Cristo les dice, ustedes han llamado a eso a tener una relación santa conmigo. Ustedes están llamados a imitarme a mí, a mí, todo se trata de mí. Cristo es quien determina los términos por los cuales nosotros debemos y podemos seguirle. Como decía el pastor Steve Lawson, nosotros no seguimos a Cristo en nuestros propios términos, sino en sus términos. Hay un hermano, contaba un pastor a quien amo mucho, él contaba el testimonio de un miembro de su iglesia, que cuando él se convierte, él le dice algo así a Dios, Señor, yo hoy voy a entregarme a ti y te voy a dar un 70% de mi vida, más de la mitad. Y Dios le dice, no, ok, yo te voy a dar el 85% de mi vida, Señor. Y Dios dice, no, ok, 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 el 99% de mi vida, Señor. Y Dios dice, no, no, yo quiero el 100% de ti, cada área de tu vida, cada aspecto de tu vida, cada recurso que posees, yo quiero el 100% de ti, porque tú me perteneces a mí, por dos cosas, por creación y por redención, tú me perteneces. Y como tú me perteneces, dice Dios, yo te quiero absolutamente todo a ti y no te voy a compartir con nadie. Así que el llamado que Cristo dice, que Cristo hace, no es un llamado a medias, es un llamado radical, es un llamado completo, Él dice, venid en pos de mí. Y es interesante, porque el verbo que usa Marcos aquí, es un imperativo presente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo, los está llamando a una acción continua. todos los días, 24-7, los 365 días del año, no es un llamado parcial, escúchame bien mi hermano, mi hermana que estás aquí, es un llamado completo, el que Cristo te está haciendo. Muchos venimos el domingo, a la iglesia en la mañana, y nos comportamos de una manera, que si así como nos comportamos, desde que llegamos a las 8 y 30, nos comportáramos todos los días, fuera tan maravillosa la vida cristiana. Nuestros vecinos quedarían atónitos, pensarías que somos una especie, como dice alguien, de Jesucristo chiquito. Dirían wow, si realmente cuando usáramos las redes sociales, pensáramos en que somos cristianos, en que ese es el título, y de la entidad que se nos ha otorgado, no está llamado a ser cristiana, cristiano, solamente aquí de 8 y media a 11, todo el domingo, todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, todo el sábado, todo, todo, absolutamente todos los días, debes comportarte, de acuerdo a tu llamado. Una vez, un niño, el joven de un pastor, él va a la iglesia, y él se pone al principio de la tarima, y a ellos les he contado esto antes, y él está admirado, escuchando a su papi predicar, y termina el sermón, y él no quiere, y se da la iglesia, y se acerca a uno de los hermanos, y le dicen, niño, ya todo terminó, ¿por qué no quiere salir ya de la iglesia? Y dice, porque mi papi aquí es un gran siervo de Dios, pero en la casa, él es un monstruo. y nos asombramos, pero no es eso lo que dirían nuestras esposas de muchos aquí, no es eso lo que dirían los esposos de sus esposas que están aquí, no es eso lo que dirían los padres de los hijos que están aquí, no es eso lo que dirían los hijos acerca de sus padres que están aquí, si tan solo mi mamá, mi papá, fueran como lo son el domingo, mire, eso le caen bien a todos, eso es puro amor, pero si usted solo leyera los mensajes que me manda, o escuchara su voz, cuando se molesta, ustedes se quedarían atónitos, el llamado que Cristo nos hace del discipulado, es un llamado completo, radical, Cristo no quiere una parte de nosotros, todo, que cuando los hombres nos vean, o aun cuando lean lo que publicamos, digan, he aquí una sierva de Dios, he aquí un siervo de Dios, ese es el deber ser, y ese es el llamado que Dios nos hace, mire lo que dice el verso 20, cuando Jesús llama al segundo par de hermanos, a Jacobo y a Juan, y luego los llamó, y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, dejaron a su padre, y a los jornaleros, los jornaleros eran los empleados, y si esta familia de estos pescadores, que en el futuro fueron llamados luego apóstoles, tenían jornaleros, quieren decir que eran ricos, y esto es muy interesante para ustedes, porque muchos vemos a los apóstoles como, ay pobrecito, eran tan pobres, algunos dicen, yo parezco un apóstol, en que soy tan pobre como ellos, yo debo decirte que ellos no eran nada pobres, eran muy ricos, para aquellos que creen que pobreza es sinónimo de humildad, déjame decirte que si esa es tu noción, te has equivocado, aún la persona más pobre, a veces termina siendo la más orgullosa, y la que maldice más a Dios, así que sácate eso de la cabeza, el problema no es del bolsillo, es del corazón, y hay algo interesante aquí, porque estos hombres ricos, pescadores, llamados por la máxima autoridad en esta tierra, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, abandona a su familia aquí, deja a su padre, se vedeo, y esto era interesante, porque la cultura judía, hacer esto era algo sumamente radical, ¿saben por qué? porque la identidad de un individuo, provenía de la familia, estos hombres estaban perdiendo su identidad, y lo más posible es que toda la herencia, que les iba a quedar a ellos, por seguir a Cristo únicamente, estaban perdiendo absolutamente todo, quedando en la pobreza, sin recursos ni nada, solo, solo por seguir a Cristo, ¿se dan cuenta que el llamado es radical? ¿que es un llamado a poner a Cristo por encima de todo? ¿se dan cuenta? bien lo expuso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26, yo se los leo, dijo Jesús, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y vean esto, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿aborrecer? ¿ustedes están viendo las palabras de Jesús? ¿aborrecer? ya va, ya va, ya va, no entiendo eso, ¿no dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre? ¿no dice la Biblia, que ames aún a tus enemigos? ¿cuántos será a aquellos, que no son nuestros enemigos? pero él dice, aborrecer, ¿qué significa esto? bueno yo quiero mostrarles con la Biblia, pero decirles primeramente, que el aborrecimiento, que Cristo declara aquí, es un aborrecimiento comparativo, ¿escucharon eso? el aborrecimiento, que Cristo plantea aquí, es un aborrecimiento comparativo, Cristo está diciendo aquí, algo como esto, yo quiero que me sigas a mí, de una manera completa, no quiero que nada ponga en riesgo, tu contentamiento en mí, Cristo está diciendo, yo debo ocupar, un lugar, muy importante en tu vida, o como bien lo dijo, un excelente predicador, de nuestros días, debes honrar a padre y madre, eso está allí en la Biblia, no lo puedes eliminar, por más que quieras, no puedes, debes honrar a padre y madre, debes amar a tus enemigos, pero en relación, recuerden que el aborrecimiento, es comparativo, pero en relación con Jesús, él está arriba, y todo lo demás, abajo, no que eliminado, abajo, es comparativo, ¿entendieron eso? de hecho, yo creo que Mateo, lo expone, de una mejor manera, cuando dice, si amas, a padre, a madre, hermano, hermana, más, que a mí, no eres digno de mí, así es, es comparativo, tú estás llamado, amar a tu cónyuge, amar a tus padres, a mostrarle amor, a tus enemigos, tal cual como Cristo, lo declara, eso también es mandamiento, y el Lucas dice, incluso si amas, más tu vida, no puedes ser mi discípulo, una buena pregunta es, ¿cómo terminaron, estos hombres, en el futuro? a excepción de Juan, todos terminaron martirizados, definitivamente, estos hombres, amaron más a Cristo, que a su propia vida, definitivamente, ellos obedecieron, ante ese llamado de Cristo, de que nada, ni nadie podía sustituirlo, ¿escuchaste? porque es contigo, y estuvieron dispuestos, a dar su vida, por Cristo, por eso no les costó, mucho entregarla, por eso no les costó, mucho dejar, a su padre, ese vedeo, porque Cristo, era su mayor tesoro, llámelo, estuvieron dispuestos, a quedar aún en la pobreza, y a perderlo todo, por Cristo, y a veces, mi pregunta es, si Cristo, viniera en carne, de nuevo acá, a ser el mismo llamado, venid, en pos de mí, dejadlo todo, ¿cuál sería la respuesta, de nosotros? si a veces, con tan solo, 30 minutos, de predica, ya están, ¿qué nos hace pensar, que lo van a dejar todo, si cuando tú entras a Facebook, de muchos de ustedes, parece el muro, de los lamentos, parece el Facebook, de hombres y mujeres, que no tienen a Cristo, como su mayor tesoro, y esos son los mismos, hombres y mujeres, los que publican, esas tonterías, quienes le dicen a los hombres, sigue a Cristo, arrepiéntete, pon a Cristo, por encima de todo, Él es tu mayor tesoro, y después tú lees esas tonterías, y tú dices, que falsos son, tú no estás entendiendo, las implicaciones, de seguir a Cristo, y a mí me preocupa, que ustedes, sólo se conformen, en venir a las ocho y media, nueve, a las once, y toda tu vida, continúa como antes, siguiendo tu agenda, siguiendo tus planes, tus sueños, tus propósitos, y en las mismas conversaciones, triviales y tontas, que no llegan nunca a nada, a un Pablo, le digo un momento a Timoteo, sabes que, no te envuelvan, en esas conversaciones, en esas disputas, en esas conversaciones, incluso teológicas, que acarrean, muchas discusiones, déjalo trivial, y entiende, que aquí está en juego, en lo eterno, ellos lo entendieron, ellos entendieron, que valía más la pena, dejar la red, que abandonar a Cristo, ellos entendieron, que Cristo, era más precioso, que cualquier cosa, y más, cuando Cristo, los acompaña, con una promesa, yo os haré, de ustedes, pecadores de hombres, oh, no sólo, nos da un mandato, nuestro amado rey, sino que nos da, una promesa, y como bien, lo ilustraba, un siervo de Dios, tenemos que ir, al mar de este mundo, a rescatar, esos peces, esos hombres, y mujeres perdidos, que necesitan, escuchar el evangelio, y ser trasladados, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, como bien dijo alguien, hermano mío, tú no puedes esperar, que los peces, salten del agua, y se metan solitos, en la red, hay que ir, a buscarlos, y saben, que es lo maravilloso, dice, tranquilo, tranquila, porque yo soy, quien te va a hacer, una pescadora, un pescador de hombres, tú solo, y tira la red, tú solo entrega, el mensaje, yo me voy a encargar, de convertir, los corazones, Cristo nos dice, hija mía, hijo mío, deja de estar, angustiándote, más de la cuenta, que tú no tienes, el poder, de cambiar un corazón, de piedra, por uno de carne, tú no tienes, el poder, de convertir, a tu esposo, tú no tienes, el poder, de convertir, a tu esposa, tú no tienes, el poder, de convertir, a tus hijos, tú no tienes, el poder, de convertir, a tus padres, tú no lo tienes, lo tengo yo, yo te haré, pescador de hongos, tú tira la red, yo me encargo, del resto, a Cristo, se le sigue, o lo rechazas, no hay un punto, o estás con él, o estás contra él, así que, o tu vida, refleja, que eres una discípula, un discípulo, de Cristo, o del mundo, pero no hay neutral, no hay punto neutral, y quiero ir cerrando, con una cita, de un siervo de Dios, en relación a esto, él dice, Cristo es la máxima, autoridad, amén, él es el hijo de Dios, a él, he de someterme, yo debo reconocer, que yo no soy, mi propia autoridad, yo estoy bajo, la autoridad, más elevada, la del señorío, de Cristo, por tanto, estoy muriendo, diariamente a mí mismo, estoy muriendo, a mis deseos, personales, estoy muriendo, a los placeres, personales, para poder vivir, en obediencia a Cristo, quien es, el único, y rey de reyes, y señor de señores, y continúa diciendo, él, él dice, venid en pos de mí, quiere decir, que no puedes, quedarte de pie, no puedes ser, un espectador, no puedes quedarte, solo mirando, debes ahora, seguir a Cristo, debes seguir a Cristo, y lo que significa eso, es que debes seguir, el liderazgo, de Cristo, en todo, tú vas a ir, a donde Cristo, te dirija, tú vas a decir, lo que él, quiere que digas, tú vas a vivir, como él, quiere que vivas, venid en pos de mí, hermanos, nosotros no seguimos, una iglesia, nosotros no seguimos, una denominación, nosotros no seguimos, a pastores, nosotros no seguimos, a los padres, de la iglesia, nosotros no seguimos, a los puritanos, nosotros no seguimos, a predicadores, nosotros no seguimos, a ningún ministerio, nosotros seguimos, a Cristo únicamente, la iglesia, no murió, por nosotros, Los padres de la iglesia no murieron por nosotros, los puritanos no murieron por nosotros, tus pastores no murieron por ti. Fue Cristo quien murió por ti y esa es la razón única y excelente por la cual seguimos únicamente a Cristo. Venid en pos de mí. Siempre debes venir en pos de Cristo. Recuerdan que es un imperativo presente, es a un estilo de vida al que Dios te está llamando. Constantemente siempre debes venir a Cristo, en todo tiempo, todos los días. Debemos ir a donde Cristo va, debemos hacer lo que Cristo hace, debemos decir lo que Cristo dice, debemos creer lo que Cristo cree, debemos amar lo que Cristo ama, debemos odiar lo que Cristo odia. Debemos darle nuestra vida entera a Cristo, no la mitad. Él no quiere el 99, el 85, Él quiere el 100% de ti. Entre más abandonemos del mundo, más ganaremos de Cristo. Saben que hemos ganado en Cristo para empezar, el perdón de nuestros pecados. Saben que hemos ganado en Cristo para empezar, hemos ganado su justicia perfecta. Ahora estamos en el camino, en el que Cristo nos puso y ese camino nos lleva al cielo. Pero sabes que hermanos, también debemos seguir a Cristo personalmente. Nadie seguirá, nadie seguirá a Cristo por ti. ¿Escuchaste eso? Nadie va a hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. El llamado a seguir a Cristo, al Rey, a la autoridad suprema del mundo es personal. No es porque tu hijo o tu hija sean cristianos, tu hijo sea pastor o tu primo sea cristiano. No, esto es personal, individual. Tú le vas a dar cuentas a Dios de manera individual. Es una decisión que tú debes tomar. No puedes tener un pie en el mundo y otro en Cristo. Es todo. Es todo. Es todo. No puede ser algo en la iglesia y en internet otra persona. Pero también debemos seguirlo a Cristo permanentemente, todo el tiempo, todo el tiempo. Los 365 días del año, aquí y afuera. Debemos ser discípulos de Cristo. Recuerda que estás bajo la autoridad de Cristo. Estás bajo su autoridad. Hermanos, nosotros debemos seguir a Cristo incondicionalmente, sin importar el precio que nos toque pagar. Aún la muerte es innecesaria. Pero si lloras y te martirizas solo porque alguien no te saluda. Yo no me quiero pensar qué pasaría si te colocaran una espada en la cabeza, en el cuello y te dijera, niega a Cristo y vivirás. Y dirás, lo niego. Porque el cristianismo de hoy solo da vergüenza. Está repleto de una manada de cobardes que se dicen llamar cristianos. La vida a la que nos llama el Señor es radical. En darle la espalda al pecado y mirar cara a cara a Dios. Pero también debes seguir a Cristo inmediatamente. Ahora mismo. Ya. Decía alguien, mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Hoy. Es el llamado. Que Dios te hace a seguir a Cristo. A que ya no vivas más para ti. A que dejes de llevar esa vida vacía. Que no se satisface con nada. Y a que puedas encontrar la plenitud en el Hijo de Dios. Seguir a Cristo implica más que un par de palabras. Seguir a Cristo implica más que una camiseta que diga yo amo a Jesús. Seguir a Cristo implica más que la información de tu Facebook diga yo soy cristiana. Implica más. Es un llamado radical de hoy para siempre. Esto no termina. Es a dejarlo todo por él. ¿Recuerdas el aborrecimiento comparativo? Él debe estar aquí. Y todo lo demás acá. Tu contentamiento, tus tristezas y alegrías reflejan una cosa. ¿En quién está tu contentamiento o en qué? Por favor, hagan un análisis honesto de sus vidas. Hagan un análisis sincero de en qué camino están andando. Si los dos pies están en el camino del Señor. O uno en el mundo y uno acá. Hagan ese análisis sincero. No lo voy a hacer yo, hazlo tú. Y hazlo a la luz de la Biblia. Examina tu agenda diaria. Que dices, que publicas, cómo reaccionas en casa. Cómo eres conocida o conocida por los demás. Yo me temo que a veces se nos olvida que estamos bajo una autoridad. Tú no eres la máxima autoridad. Hay una autoridad por encima de ti. Y no es precisamente mamá y papá. Es Dios. Y yo debo vivir corandeo como delante del rostro de Dios todos los días. Y estando dispuesto a dejarlo todo por él. Así como el llamado que Cristo hace es radical. La obediencia que Cristo demanda es también radical. Quiero cerrar con esta pregunta. Sé honesta, sé honesto por favor. ¿Realmente estás siguiendo a Cristo? Tu vida desordenada, ¿qué refleja? Tu incompetencia, ¿qué refleja? Tu entrega al pecado, ¿qué refleja? El ceder constantemente a las tentaciones, ¿qué refleja? El envidiar lo que los hombres y mujeres de este mundo, ¿qué refleja? El tratar de lucir como la persona más autocompasiva del mundo, ¿qué refleja? Tu poco contentamiento en Cristo, ¿qué refleja? Tu poco obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué refleja? Cristo nos dice hoy, ven en voz de mí. Y Cristo dice, ya, ahora, déjalo todo, que yo sea tu mayor tesoro. Y que de esa manera tú puedas disfrutar lo dulce que es Cristo. Lo hermoso que es Cristo. Y que el martirio de este mundo jamás se va a comparar con la gloria que nos espera. Piensa en eso. Y recuerda que es hoy, es ya. El llamado al que Cristo nos hace. Como decía este siervo de Dios, mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Debemos a ponernos a cuentas y a meditar en nuestro caminar. Porque no puedes seguirlo a Él y cargar con la red entre tus dedos. Debes dejarlo todo. La puerta es estrecha, dice la Escritura. Y tienes mucho equipaje. Tienes mucha cosa que dejar, que no te van a dejar entrar por esa puerta. Pero al dejar esa perla, vas a obtener un tesoro que se llama Cristo. Alguien decía, Cristo nos dio lo más precioso entre el cielo y la tierra. Nos dio al mismo. Él nos llamó de manera radical para que mostremos una obediencia también radical. Oremos.